Me ha cociado corazón Estoy esperando llegar y dame la pasada de amor Estoy pensando y por ti sorprendo Cualquier pedacito de mi video te lo suplico Dios, no hagas desviado a mi corazón Que va a ser vivo ahí en mi alma Que va a locura en ti a insistir Siento que me haces mal atar Yo no sé si vivir Odíme la pica y dame la pasada de amor Estoy pensando y por ti sorprendo Cualquier pedacito de mi video te lo suplico Dios, no hagas desviado a mi corazón Padre pedacito de mi vida Shanta para la bendita Para ti feliz encendida Shanta para la bendita Para ti feliz encendida Y con eso existía, antes de tu imagen bonita ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Cójate y lectura! ¡Quiero llevarlo a mi mamá! ¡Hayas tu pasión sagrada! ¡Dónde la mente ilumina! ¡Que viva Chango! 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 ¡Señores! ¡Ole, ole! ¡Llora! Porque está la vida en el mundo, yo no me quise perder de tus penas ¡Fontas y dulces del delchado de ti! ¡Si yo pudiera ser frente! ¡La vida será la herencia! ¡Volvarte más alegría! ¡Para que me vayas a sufrir! ¡Ay, tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Apapacitos de mi vida y tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, no quiero que subras tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, pero tanto que tanto tanto! ¡Vamos, vamos! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, no quiero que tú subras tanto! ¡Ya no subras tanto! ¡Oye, me lo hice! ¡Vama! ¡Eh, eh, eh! ¡Y se saltaron los caballos! ¡Y se van a saltar los caballos! ¡Y se van a saltar los caballos! ¡Y se van a saltar los caballos! ¡Agárrala, agárrala ahí! ¡Agárra ese caballo, agárra ese caballo ahí! ¡Qué bonito, todo bonito! ¡Ale, ríe, amor! ¡Así! ¡Ale, dale! ¡Ese caballo no quiere perder a flores! ¡Caballo viejo barrado! ¡Víbelo! ¡Víbelo! ¡Caballo viejo barrado! ¡Ja, ríe, amor! ¡Ale, ríe, amor! ¡Víbelo a machinto, muerece! ¡Víbelo a machinto, muerece! ¡Y la sombra se me vienta! ¡Caballo de tan sabana! ¡Porque está viejo y cansao! ¡Que se va por la mañana con su vacito apurao! ¡A verse con su potranca! ¡Que lo tiene embarrascao! Y si una puta lanzada, caballo, quien no se cuenta El pecho se le degrana, no le hace caso a paceta Y no lo ve de esa freno, pero para pasar bien acá ¡Que viva Santos! ¡Que viva! ¡He escuchado, he escuchado! ¡Que viva Santos! ¡Que viva! ¡Echale, échale! ¡Ajá, al lado! ¡Uy! ¡Que viva el Santos de Santos! ¡Oye! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Oyeme! Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha, ni calentario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha, ni calentario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Que se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potraza, que lo tiene barrastrado Y si una botana sana, caballo bien conseguentra El pecho se debe de grana, no le hace engaño a su pasita Porque tanto en esta vida, no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera De esa manera, te canto De esa manera, de esa manera morena Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera No me manda a mi hermano, que lo ganan en mi historia De un amor que no puedo ni creer No es el amor, llega así, llega así, de esa manera Es que el cumpleo de Sanlo me vacío Oye, Sancos, yo te lo digo No es el amor, llega así, llega así, de esa manera Salsa buena fue a bailar Por el horror que esta fama acaba de llegar No es el amor, llega así, llega así, de esa manera Con Paco y Amarco, Génesis y Hilari Con Tito Mojama, yo soy muy feliz ¡Viva! ¡Opea, opea, opea, opea! ¡Dale sabor, dale sabor! ¡Jotovido y un, con mucho cariño! ¡Viva! ¡Viva, va, 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 va! ¡Viva, va, 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 va! ¡Viva, va, 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 va! ¡Viva, va, 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 va! Viva, va, 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 Oye, mis santos, yo te lo digo, 77 años hoy ha cumplido Oye, si no tiene horario, mi fecha no cae el daño Salsa buena pa' gozar, oye la famor que está, acaba de llegar Y vuelve a rapear, y vuelve a rapear Guampea, 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 guampea Oye, va Caballo de la sabana, porque está bien y cansado Está cansado, está cansado, es el caballo, es premio ganado Caballo de la sabana, porque está bien y cansado Trompeta Sopla, sopla, sopla Caballo de la sabana, porque está bien y cansado 77 años cumplidos Santos, hándame dividiendo Caballo de la sabana, porque está bien y cansado Si no le dan de beber, lloro Si no le dan de beber, lloro Pásale el bravo, pásale el bravo Pásale la rubia, pásale la rubia Se acabó, se acabó Se acabó